¡Suscríbete! Así que ese es el que necesito Y ya estoy terminando Lo que me faltan son Los que son de regiones específicas Que salen en los huevos esos de 5 kilómetros Y unas cuantas evoluciones Entonces estos son los pokémones que tengo ahora mismo El mejor viene siendo el Executor S Vamos a hacer esta evolución en básica de los Pichis Y las Rattata y esas porquerías Y vamos con las evoluciones importantes Vamos a ver a qué nivel Un 602 va a llegar 1720 Este también lo puedo subir Tiene Zen, Headbutt y Psych Creo que son los mismos movimientos que tiene este otro Vamos a ver si son los mismos Ahora creo que llegó la hora de la verdad Vamos a hacer una evolución interesante Este Magikarp nivel 157 Nuevo pokémon registrado ¿Cuánto, cuánto, 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 cuánto? ¡1669! Uh, Bite y Twister Esto lo podemos seguir aumentando Va a ser uno de los mejores pokémones que tengo Ahora mismo Este Cadabra Lo voy a evolucionar A la Kazama Vamos a ver ¿1200? 1124 Hay que usarlo Hay que usarlo Vamos a ver Vamos a hacer otro Arcanine de estos Que tengo para hacer uno más exacto Exacto Ok, aquí vamos Este sí que va a llegar a los 1000 1300 ¿Qué ustedes creen? 1300 ¿Es este? 1733 Sí, debe ser este 1000 No 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 Porque eso no puede Pues No sé ¿Cuál de los dos es? Creo que es el de 1733 No estoy seguro Entonces Oh man Vamos a hacerle evolución a este Este lo conseguí así mismo salvaje Lo encontré por ahí Así que Creo que va a ser Un Machamp 1500 Así que bueno mi gente Si les gustó el video Como siempre denle like Vamos a ver si les podemos llegar a 50 likes En este video Para más Pokémon GO Y Otra cosa que les quiero decir es que No puedo grabar videos de Pokémon GO Como que en vivo Así con la cámara Hacer los vlogs Eso que hace todo el mundo Así que Déjenme saber si quieren ver Como tratando de capturar Pokémones Como que videos tratando de capturar Pokémones Que encuentre Y Como también Hacer un video así Capturando un Pokémon Y mientras Hablando Por encima Sobre otras cosas Así que Dejen saber Si quieren ver más videos de Pokémon GO Algo me inventaré Y los videos de ARX Obviamente vienen por ahí Ya Pronto les diré la fecha De la permitida plus Para el Xbox One Así que nada mi gente Denle like al video Comenten Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Próxima